Latinos de hoy, con Emelie Lotfe, un espacio para crecer y evolucionar. En el Tenampa Restaurant les ofrecemos deliciosas fajitas. También tenemos el sabroso y original molcajete, pescado zarandeado y mojarra frita, tacos de carne al carbón, pupusas y sus refrescantes michevotas. Espero que todos ustedes allá se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente, para mi punto de vista, interesante. Desde la psicología hay una rama, que bueno, no lleva muchos años, pero es la psicología de la migración. Hay alergias al medio ambiente, por ejemplo, elementos que vienen en el aire, que están en el polvo. Tuve la oportunidad de pelear por el campeonato mundial de la WIBF. ¡Gracias!